Las noticias más importantes de este 29 de junio, a continuación en Noticiero LPG. La empresa española Indra será la encargada de diseñar, desarrollar e implementar el voto electrónico de los salvadoreños en el exterior para las elecciones generales de 2024. La decisión fue tomada con cuatro de cinco votos a favor de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, después que el organismo colegiado recibió el informe final del panel de evaluación de ofertas. Anteriormente, el Tribunal Supremo Electoral ya ha firmado contratos por más de 5.4 millones de dólares con esta empresa española para las elecciones de 2012 y 2014, en la que fue contratada para el conteo de votos y transmisión de resultados. Dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral reafirmaron que el organismo colegiado se someterá a una resolución de la Sala de lo Constitucional de 2021 que habilita la reelección presidencial inmediata y permitirá que el presidente de la República, Nayib Bukele, compita de nuevo por la presidencia en las elecciones de 2024. El presidente Bukele y su vicepresidente, Félix Ulloa, se inscribieron como precandidatos para participar en las internas del partido Nuevas Ideas la madrugada del 26 de junio y definir su candidatura como fórmula presidencial para 2024 en contra de siete artículos de la Constitución de la República de El Salvador. El 3 de septiembre de 2021, la Sala emitió un auto de seguimiento a una demanda ciudadana en la que reinterpretó el artículo 152 de la Constitución de la República, misma que el oficialismo dice que da el aval a la reelección presidencial. El surfista Brian Pérez consiguió un bronce en la modalidad shortboard en la jornada del jueves de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. La puntuación que obtuvo Brian en el último hit fue de 13.60, quedando por detrás de Sebastián Williams, de México, quien ganó oro con una puntuación de 16.83. En segundo lugar, quedó el venezolano Francisco Bellorín, quien obtuvo una puntuación de 14.57. Con esta medalla, El Salvador suma su quinto bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la tercera medalla en surf, luego de que los surfistas Cindy Portillo y Amado Alvarado ganaran dos medallas de oro en la modalidad de longboard. El movimiento de víctimas del régimen ha reportado la liberación de 136 personas en el mes de junio, quienes permanecían detenidas bajo el régimen de excepción en diferentes cárceles del país. En su mayoría, las personas liberadas son mujeres, que estaban recluidas en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana. El resto de personas, que también mostraron su inocencia y que no pertenecían a grupos criminales, según el MOVIR, estuvieron detenidas en distintos centros penitenciarios del país. Hasta el momento, las autoridades han realizado más de 68.000 capturas desde la implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022. De ellas, han sido liberadas 6.000 personas a quienes no se les encontró vinculación con pandillas. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.